Hola, amigos de YouTube, en este video tutorial les vamos a mostrar cómo descargar Freakfire para PC es simple, simplemente tienen que seguir los pasos, todo lo que se utilice en el video está aquí en mi computadora, yo lo subo, subo el link, la contraseña que va a utilizar, está aquí, lo tengo aquí todo está aquí, simplemente tienen que seguir los pasos, bueno, lo primero que tienen que tener es ir al link de la descripción del video, que se tenga aquí, copiar, y vamos al link donde está mi canal de YouTube, pueden pasarse ahí, mirar algunos videos, bueno, a lo que vamos, vamos, le damos la dirección, inmediatamente entra, descargamos en el archivo, vamos a ponerle en el escritorio, para que sea más fácil encontrarlo a la hora de instalar, volvamos en el escritorio le damos iniciar, por días de feo, cerramos aquí, cerramos aquí, y bajamos esto, una vez pegado el archivo, lo que tenemos que hacer es traerlo aquí, lo que tenemos aquí, lo que diera la contraseña, la contraseña es el nombre del canal, Doc Camers, espero le funcione, la pegamos, le damos a aceptar, si se trae el archivo, lo segundo es ahora, bueno, esto lo podemos borrar, yo no lo necesito, abrimos el programa de interacción, le damos así, y esperamos a que abra el programa, y ya vemos que el programa está iniciando, sin problema, por ahora todo va bien, le damos a instalar, que es simplemente un emulador, le damos a aceptar, le damos a declinar, y ahí está descargando el emulador, voy a pausar el video, hasta que se descargue, cuando se descargue, bueno amigos, ya podemos ver, ya se descargó el emulador, ahora falta abrirlo y instalar el flexire para empezar a jugar, le damos a finalizar, abrimos el emulador, mientras esperamos que hable, le falta suscribirse a mi canal, y le recomiendo que me deime algunos comentarios sobre el juego, que quiera y eso, y le prometo que mañana mismo me subo el video de como descargarlo, espero que este video le guste, y ahí está iniciando bastante rápido, ya está iniciando, bastante rápido, carga, 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 aquí están las intenciones bueno amigos aquí estamos todos aquí tenemos que ejecutar los ajustes y poner en el monólogo en español lo podemos hacer en español aquí lo podemos hacer ponemos en español aprendo el menú de ajustes y por ejemplo la historia de tu preferencia de aquí tenemos el lenguaje y lo ponemos en el idioma que queramos imagínate yo lo voy a poner en español le damos a continuar y lo fijamos le damos a reiniciar el emulador y nuestro idioma se habrá configurado, simplemente no falta descargar Free Fire se está iniciando de nuevo es un emulador bastante rápido es un emulador bastante rápido espero que le funcione a usted igual que a mi espero que se suscriba si el canal le ha servido de algo si no le ha servido no se suscriba bueno bueno amigos aquí ya está simplemente y descargar nuestro juego estaba cargando está tardando mucho porque la computadora la tengo un poco cargada de algunos programas por ejemplo el de grabación bueno lo que hay que hacer es iniciar nuestra cuenta de doble para poder entrar a la tienda y descargar el aire yo voy a usar el vídeo con mi cuenta mi contraseña de tramos y cuando entre de nuevo vídeo bueno aquí ya hemos iniciado la sección ahora vamos a ayudar a mirar nuestro objetivo aquí abrir este juego y instalarlo no hará mucho pase instalar, aceptar, esperando a la descarga verificando por play protect pero vamos a estar verificando y en resumen esta descarga de 44 mb luego que descargue vamos a abrirlo por ahora le explico el vídeo hasta que descargue vamos a pausarlo cuando descargue continuamos luego que iniciamos la descarga del archivo bueno vamos a probar el juego y espero que le funcione todos igual que uno y como ven el juego está iniciando y estoy listo para jugar free fire va a preferir en la computadora o pc como quieran decirle vamos tío vamos todos los vayas vamos a jugar free fire y 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 ahí está todo el juego funcionando sea fácil de jugar los controles son muy simples y 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